Amigos de Archivo Digital, continuamos con la cobertura informativa este jueves, en este momento en directo en conferencia de prensa con el Ayuntamiento de Villa de Alves. Vamos a escuchar la información que tienen para nosotros. Nos acompaña quien es el Jefe del Departamento de Fomento Cultural y Educativo, Marcos Gerardo Gómez Cárdenas, el Jefe del Departamento de Fomento Deportivo, Héctor Mier Galicia, el Director del Archivo Histórico Municipal, Adín Valencia, el Director de la Unión Municipal de Protección Civil, José Israel Mendoza García, y la Directora de Turismo, Cindy Lilian Baca. Bienvenidos sean todos ustedes, muchísimas gracias a los medios de comunicación por siempre estar atentos a nuestras ruedas de prensa. En este momento tendremos la explicación de motivos a cargo del Secretario de Honorable Ayuntamiento, Alfredo Chávez. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Agradecer a los medios de comunicación el acompañamiento que nos dan el día de hoy para poder dar a conocer a la ciudadanía villalvarense temas que tienen que ver con los festejos patrios, la agenda específica que se diseñó en el gobierno municipal para conmemorar estos eventos históricos importantes para nuestro municipio y para el país. Será público a través de los medios de comunicación, a través de las páginas de internet, a través de las redes sociales. La agenda que se ha construido, que consta de 20 eventos, que tienen que ver con actividades culturales, deportivas, remembranzas históricas de los eventos que conforman estas festividades, y además los eventos cívicos que son tan importantes dentro de este mes, y que desde luego forman parte de la agenda de las fiestas patrias que conmemoraremos aquí en el municipio de Villadelta. Quiero agradecer su presencia y que sean los portavoces para darle a conocer a la ciudadanía estas actividades relevantes y las fechas también en que se llevarán a cabo. Les cedo el uso de la voz a la presidenta municipal para que nos puntualice los eventos que son más relevantes, los que tienen que ver con las conmemoraciones importantes en este mes, y que permitirán la congregación masiva de Villalvarenses y de Colimenses para llevar a cabo la conmemoración de estas fechas. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes, agradecerles que nos acompañen en esta rueda de prensa, pero sobre todo felicitarlos por el Día Internacional del Periodismo. Decirles que tenemos efectivamente una agenda donde tenemos actividades cívicas, culturales y deportivas, que son efectivamente 20 actividades, les vamos a compartir, sobre todo les vamos a notificar que están aquí todas las actividades a partir del día de hoy, 8 de septiembre, y cerramos el 8 de septiembre con diferentes actividades. Comentarles que esas actividades son muy importantes para nosotros, pero en este momento quisiera centrarme en tres eventos que son muy significativos para nosotros. El que tiene que ver con el jueves, 15 de septiembre del 2022, que es donde celebramos los 212 aniversarios de la Independencia de México. Vamos a empezar con el Grito de Dolores, aquí en la Presidencia Municipal. Vamos a tener un evento artístico a partir de las 7 de la noche hasta las 10 y media. Aquí vamos a tener diferentes actividades, vamos a tener específicamente el mariachi Yo Soy México, que va a estar amenizándonos, y también vamos a tener un programa artístico con grupos villalvarenses, va a estar también el ballet folclórico de Villa de Álvarez, precisamente dándole también realce a este evento tan importante. Ya posteriormente tendremos la formalidad del Grito de Independencia, y bueno, al final del Grito, quema de castillo, vamos a tener fuegos artificiales, ¿verdad? Y nuevamente regresa el mariachi Yo Soy México para apoyarnos, ¿verdad?, con la diversión de todos las y los villalvarenses que nos acompañan. El viernes, viernes 16, vamos a tener también, bueno, lo que tiene que ver con el desfile cívico-militar. El inicio va a ser en la división de Colima-Villa de Álvarez. Vamos a empezar a las 8 y media de la mañana. Decirles que después de dos años que no se hacía un desfile, pues hoy también hay mucho ánimo por parte de los maestros, de los niños, niñas, de los alumnos de las escuelas por participar. También comentarles que es un evento que vamos también, ¿verdad?, a garantizar la seguridad de todas las personas que puedan participar en este desfile. Es por eso que la indicación que tiene el capitán Inocencio es precisamente el poder hacer un gran dispositivo precisamente para, en coordinación con la marina, generar las condiciones que requieren de seguridad todos los que van a participar. Y, bueno, este evento lo hacemos, ¿verdad?, en coordinación con la Secretaría de Educación. Ya hemos tenido acercamientos para la organización del mismo. Van a participar primarias, secundarias, nivel y medio superior, la Universidad de Colima, algunas escuelas privadas, la AVEI de zona militar, también los grupos de atención a emergencia, seguridad pública, marina, los charros y las escarabuzas. Esos son los participantes al desfile. Y comentarles también que queremos pedirles todo su apoyo y respaldo para una actividad que vamos a hacer este sábado, 17 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 11. Y esto tiene que ver con la Villa Limpia. Es una brigada masiva de limpieza donde les vamos a pedir a todas las personas de las diferentes barrios y colonias que hagan precisamente, ¿verdad?, el reporte de lugares donde ven, que tienen ramas, y que nosotros vamos a tener precisamente 42 camionetas con disponibilidad de que cuando ustedes hagan, me refiero al público en general, en cuanto hagan un reporte nosotros vamos a ir y de manera muy rápida, de reacción inmediata, vamos a ir precisamente al encuentro con ustedes, precisamente para poder hacer esta recolección. Les comento, son, tenemos dividido nuestro municipio en 42 zonas, entonces va a haber una camioneta específicamente para cada una de las zonas. Estas zonas están coordinadas por nuestros agentes de cambio. Los agentes de cambio tienen a los presidentes de los comités y presidentas de los comités de barrio que nos van a ayudar también a hacer un gran equipo. Tenemos también, comentarles que tenemos 200 personas por parte del ayuntamiento que van a estar de apoyo precisamente en esta brigada masiva de limpieza, direccionados para hacer sobre todo esta recolección de una manera muy, muy rápida. Comentarles que esta actividad es posible gracias a la suma de voluntades, me refiero a ustedes, medios de comunicación, con esta transmisión en vivo para que nos den acompañamiento en esta actividad, pero por supuesto también, ¿verdad?, con nuestros amigos del volante, ¿verdad?, que son los taxistas que manejan camionetas y que ellos también van a sumar parte de las mismas para poder hacer esta actividad tan importante. La unión de taxistas es quien nos está respaldando precisamente en esta actividad. Entonces, reitero, es una hora en transmisión en vivo, en tiempo real, donde todas las personas pueden hacer los reportes y nosotros vamos precisamente al encuentro con la población para poder hacer esta brigada masiva. Vamos a recoger todas las ramas reportadas. Queremos pedirles también a nuestros amigos y amigas vialvarenses que una vez que nosotros cumplamos con el reporte que ustedes hagan, pues también nos ayuden a hacer un comentario por el mismo medio donde ya cumplimos, de tal manera que podamos estar muy comunicados, ¿verdad?, y sobre todo con mucha empatía, como siempre lo hemos hecho. Atenderemos el 100% de los reportes que se reciban a través de sus páginas y sobre todo también por algunos mensajes de WhatsApp, si los pueden hacer, por supuesto que también las vamos a atender con muchísimo gusto. Sabemos que es un reto muy grande para nosotros, pero sabemos también que tenemos la capacidad, pero sobre todo tenemos la voluntad de hacer las cosas y tener, por supuesto, una viña mucho más limpia y sobre todo atendiendo las necesidades y los requerimientos que tiene la población en general. ¿Alguna pregunta respecto a la agenda de Fiestas Patrias? Respecto a la mirada, ¿sólo van a tener carácter a las redes sociales o van a tener números telefónicos y también la gente pueda hablar? El teléfono del ayuntamiento también puede recibir, aunque la dinámica realmente queremos que sea por medio de las redes sociales, porque es donde ustedes también con la generosidad que tienen nos darían acompañamiento precisamente y además verificarían de que realmente vamos a hacer la actividad como la tenemos contemplada, que es de una reacción muy rápida y entonces que las personas también puedan decir, ok, pues ya cumplieron, ¿verdad? Y en caso de que nos quede algún punto también sin recoger, ¿qué lo puedan decir? En mi espacio todavía no han pasado por las mismas y entonces eso nos va a servir a nosotros para redireccionar los esfuerzos y llegar a todas las personas que hagan sus reportes. Pero sí queremos enfatizar que la idea es que sea por medio de ustedes, de los medios de comunicación, que hagan los reportes y entonces que podamos estar muy comunicados con la gente y sobre todo que ustedes nos ayuden, ¿verdad? Precisamente a verificar que sí se está haciendo la actividad como la tenemos contemplada. Con respecto a las fiestas, sobre todo el día del rito, ¿qué capacidad de personas espera y cómo sería el operativo para prevenir en materia de seguridad? La capacidad que se tiene aquí en la Plaza Central es de hasta 7 mil personas. Pensamos que en virtud de que tenemos dos años en que no hubo la celebración de estos eventos debido a la pandemia, vamos a tener una presencia considerable de personas y esa es la capacidad que creemos vamos a alcanzar en base al espacio físico que dispone la Plaza Central. Y el operativo le voy a hacer el uso de la voz al director general de Seguridad Pública en el entendido que la instrucción de la presidenta municipal y el propósito que tenemos institucionalmente es garantizar la seguridad plena de todas las personas que participen y que asistan a estas celebraciones. Bueno, muy buenas tardes. Con respecto al dispositivo de seguridad, de muy grosso modo lo comentaré. Nuestras actividades ya iniciaron con el intercambio y búsqueda de información para su respectivo análisis y detectar posibles amenazas o riesgos que pudiéramos tener el día de los eventos. Asimismo, se tiene considerado que el centro de coordinación de mando y control lleve a cabo la supervisión y el seguimiento de cada una de las actividades a realizar durante los festejos. El operativo iniciará a partir desde el día 13. Vamos a monitorear distintos puntos y accesos a fin de coatubar, detectar e inhibir las ilícitas. Se establecerá un puesto de mando aquí cercano a la presidencia los días 15 y 16 en coordinación con autoridades estatales y federales con el propósito de estar en condiciones de prestar apoyo oportuno. Para el día 15 se establecerán 10 filtros de seguridad en el primer cuadro de la zona centro con el fin de detectar e inhibir que introduzcan cualquier tipo de armas o objetos que por sus características representen un riesgo para la población como envases de vidrio, aluminio, cuetitos, etc. Se establecerá un grupo de reacción y se establecerá personal a bordo de las patrullas quienes estarán desplegados en el primer cuadro con el propósito de vigilar y prevenir conductas antisociales o directivas. Entre ellos se establecerán un vehículo de emergencia como una ambulancia y un vehículo de bomberos justamente para prevenir cualquier tipo de riesgo. Se va a continuar con la operatividad normal en las colonias donde tenemos el despliegue de las patrullas así como en las comunidades. La vigilancia estará a cargo prácticamente de los tres turnos que hoy en día operan en la Policía Municipal para seguir atendiendo las llamadas que se reciban a los números de emergencia. Asimismo se mantiene la coordinación con la Policía Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Con respecto al desfile del día 16, se establecerán 15 puntos estratégicos para inhibir cualquier tipo de conducta antisocial o delictiva, se establecerán cercos para prevenir que no trastorne el desarrollo del desfile, se realizarán cortes a la circulación resguardando la integridad que en su momento se van a difundir cuáles serían las rutas alternas y asimismo pues la sala de mando y control pues continuará con el monitoreo constante al momento que se estén llevando a cabo estas actividades, tanto el grito como el desfile. ¿Es cuánto? Dígame. No se va a cerrar la ley seca y se permitirá a la entidad a la Secretaría de la Seguridad de la Seguridad que en su momento se desfile y no se va a difundir. Bueno, sí, ya no tengo nada. No se tiene contemplado de momento una disposición respecto a esta materia. Estaremos atentos también a la coordinación que se establece con el Gobierno del Estado para tomar una condición homóloga respecto a la línea que se trace en este sentido. Y, lógicamente, tendremos que respetar el reglamento respecto al consumo de bebidas alcohólicas. Tendremos que apegarnos estrictamente a lo que dice la reglamentación. No es posible consumir en espacios públicos y menos en espacios donde se está llevando un evento cultural, cívico, como lo es el desfile. Entonces, tendremos que apegarnos estrictamente a eso y es la instrucción que tiene el área de seguridad pública por mantener el orden y por evitar que se alteren precisamente a esta condición. Gracias. 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 Considerando esto y al margen también de esta situación, estamos en una condición de seguridad que requiere trabajos extraordinarios. Ya lo explicó el Capitán, hay operativos, hay filtros especiales para poder garantizar la seguridad en cada uno de los eventos. Además, hay un trabajo coordinado con el Estado y con la Federación y también se llevan a cabo labores de inteligencia para poder prever alguna circunstancia que pudiera presentarse no propiamente en este evento, sino en términos generales. Para nosotros es una situación de alerta, así lo hemos mantenido desde que inició esta situación complicada de crisis en materia de seguridad, pero también es un hecho que el trabajo que vienen realizando las corporaciones ha permitido contener y genera la posibilidad de garantizar la seguridad en estos eventos. ¿Y más preguntas serían si el día de los eventos no se han denunciado en el momento en el que se va en el momento en el que se va en el momento en el momento en el momento en el momento que se va en el momento 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 estarán operando todas las estrategias de seguridad que sean necesarias para poder garantizar la seguridad. Este tema de los operativos especiales no son programados, son aleatorios y también se establecen de acuerdo a los mandatos que se reciben de la mesa de seguridad y también las estrategias propias que despliegue el gobierno municipal. ¿No la noticia para los derechos mandatos? Cero tolerancia. ¿Alguna pregunta más? No sé si tenga alguna pregunta más pero complementando finalmente el tema de los artefactos exclusivos pues igual ya se tiene considerado el uso o el manejo de los binomios caninos para justamente antes del evento poder asegurar y ya después pues estableceremos un cerco con agentes desplegados de manera vamos a decir discreta por todo el primer cuadro de la ciudad. gracias ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? a un costado a un costado del City Club estableceremos ahí nuestro punto de reunión para de ahí hacer el despliegue de todo el equipamiento y todo el personal de apoyo para dirigirse a cada una de las colonias para llevar a cabo esta brigada masiva de limpieza? gracias